Si, pero si, necesito por este militar, así vivo todo a pensar Te ves en cuando es normal, en tu estupidez o pelear Pero acá vamos firmando, vamos en la intimidad Tu necesitas de mi, no respiro sin ti No somos tal para cual no podemos negar Como todos nos senten en que es tu oscuridad La pareja no ha rendido, te ha quedado de tanto amar Como dice, como gritaria ¡Celebranima! ¡Celebranima!